Hola, soy Karina Gidi, actriz y consejera de ONEA, la Organización Nacional Anticorrupción. Desde un lugar mágico y maravilloso que llamaremos Peñalandia, nos llegan los spots del quinto informe de gobierno. En ese lugar, las golondrinas hacen verano y el presidente puede interactuar de manera cordial con los ciudadanos sin ser repudiado. Ahí se vive en un clima de paz y prosperidad y el gobierno goza de respeto y de la confianza ciudadana. En Peñalandia no hay miles de desaparecidos ni violencia generalizada. El narco no co-gobierna y los derechos humanos y las elecciones son respetados. En ese mundo mágico, los inmigrantes no sufren un calvario, ni existen feminicidios, ni los periodistas son censurados o asesinados todos los días. Es un mundo alegre, donde siempre sale el sol y el presidente y sus ministros se palmean las espaldas y se mandan a hacer retratos. En Peñalandia, el índice de aprobación del presidente es enorme y los pocos opositores perciben la crisis solo como una imaginación de su mente y ningún chile les embona. Ahí el informe de gobierno, en vez de ser un ejercicio democrático de rendición de cuentas, es ocasión para la promoción personal con cargo al erario. En Peñalandia, el presidente, en lugar de asumir responsabilidad por el ejercicio del poder, se instala en la autocomplacencia y despilfarra dinero que no es suyo y que podría destinarse a cubrir tantas necesidades. Ese país dichoso no es uno más de los impunes y corruptos del mundo y la asimulación no es su mayor atributo. Lo bueno cuenta y queremos que siga contando, dicen los spots de este presidente sin alma y sin corazón. Lo que queremos, presidente, son cuentas claras y que asuma responsabilidades. Lo que contaremos son los días para que abandone la presidencia y se quede en las páginas más oscuras de la historia de México.